Ok, ya estoy en Venecia Ya sé, dejé de grabar de la nada anoche Pero es que se murió mi celular Y después de cenar, nomás me regresé al hostal Porque me moría del frío y ya estábamos bien cansadas No dormí casi nada, entonces estoy súper cansada Dormí yo creo que dos horas porque hubo muchísimo ruido anoche Y hoy en la mañana me vine en el tren aquí a Venecia Y como pueden ver, tengo mi propio cuarto Yes, técnicamente es un hostal Pero el cuarto privado, o sea de una persona Me salía a buen precio aquí Entonces claro que agarré mi propio cuarto Hoy nomás, I'm just gonna keep it chill Me voy a ubicar, voy a ir a comer algo y nomás Caminar por ahí Y ya mañana ya voy a hacer más cosas desde temprano Este es el cuarto Y pues mucho más a gusto ya yo sola, claro que Ya saqué todo mi make-up y ya lo puse todo aquí Súper mil veces más a gusto estar sola Eso sí, la ventaja que tienes cuando estás en un hostal Es que conoces gente y pues aquí no creo que vaya a conocer a nadie Entonces voy a andar sola por Venecia Esto es lo que me puse hoy Mi suéter que me encanta de H&M Falda de Bershka, medias negras Y mis botas negras de Stradivarius Y claro, me voy a poner un abrigo Una bufanda Ok, ahora sí ya me voy a la calle ¡Gracias! 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 Está súper bonito Eso digo para todo Pero es que está hermoso Nomás ando caminando Ando buscando un lugar de pasta que vi muy recomendado Está lloviendo un poquito y hace frío Pero no importa porque está súper padre aquí Música Lalalalalalalala Vean qué bonito. Ya oscureció. ¿Qué hora son? Son como las seis pasadas. Y ya está súper oscuro. Entonces, obviamente mañana me tengo que levantar súper temprano para aprovechar el día. Pero de verdad llevo como dos horas aquí y ya estoy enamorada de Venecia. ¿Qué más les iba a decir? Ah, el lugar donde fui a comer de la pasta. Súper recomendadísimo. Riquísimo. Barato. Me costó la pasta 7 euros. Y está bien padre el lugar de que no hay donde sentarte. Nomás es de que la pides, te la ponen en una caja. Te la puedes comer ahí parada o afuera o te lo llevas. Y la gente bien linda. Muy buen servicio. Delicioso. Y les voy a dejar los datos ahí por si quieren ir. Ya estoy de vuelta en mi cuarto, en el hotel, hostal, whatever. Otra vez compré McDonald's. I know, I suck. En Estados Unidos nunca, nunca, nunca como McDonald's, ni Burger King, ni nada así. Pero, pues es lo más fácil y es lo que hay. También fui a un súper que está bien cerquita y compré algunas cosas para mañana. Unas frutas, unos panecitos. Siempre que viajamos hacemos eso, especialmente si estamos en un Airbnb. Compramos para desayunar y hacer comidas fáciles. Te ahorras mucho dinero así. De lo que he gastado hoy. Ah, bueno, pues primero lo que gasté ayer porque se me olvidó contar lo de ayer. Ok, ayer en Milán compré mi pase de entrada para el Duomo. Eso me costó 12. Luego fui a la terraza Aperol. Me tomé un Aperol Spritz. Y el trago me costó 9 euros. Si van ahí, les voy a dar un tip. Tip, antes de las 5 de la tarde los tragos cuestan 9 euros y después de las 5 suben a 13. Así que vayan temprano. Sí, es mucho dinero por un trago, pero la verdad estás pagando por la vista. Porque estás ahí sentado viendo literalmente el Duomo enfrentito de ti. A mí es algo que yo disfruto hacer ese tipo de cosas. Si a ustedes no les interesa, pues obviamente no lo hagan. Y de cenar, fuimos a cenar a la pizzería. Y ahí está muy bien de precios. Me comí una pizza entera yo, 9 euros. Y una copa de vino, 4 euros. Y estoy casi segura que fue todo lo que gasté ayer. Y mis gastos de hoy. A ver si me acuerdo. Creo que no gasté nada hoy. Ah, ok. Ah, no, sí. Ok. Bueno. Para que sepan por si piensan venir a Venecia en un futuro. El transporte está caro. Yo no me estoy quedando en la isla de Venecia. Me estoy quedando en Mestre. Que está en... No sé cómo explicarlo. Les voy a poner un mapa. Ok. Pues para llegar de donde me estoy quedando yo a Venecia. Venecia Centro. Está muy fácil. Me subo a un tren. Llego en menos de 10 minutos. Y eso cuesta 1 euro y 30 céntimos. Ok. Súper bien. Pero para moverte por Venecia. No crean que es en góndola como ven en las fotos y en las películas. Que sí lo pueden hacer. Pero eso es más turístico. Pero hay lo que se llaman vaporetos. Son pues barquitos, lanchitas o whatever. Y un solo viaje te cuesta $7.50. Un viaje nomás. Está carito. Y luego tienen pases para turistas de un día, dos días, tres días. Yo compré el pase de un día. Me sirve para 24 horas. Cuántas veces me quiera subir. Me costó 20 euros. That's a lot. Aparte de eso, nomás fui al lugar de la pasta. Mi pasta me costó 7 euros. Y no les miento. De las mejores pastas que he comido. Les estoy dando tips de muy buenos restaurantes y muy baratos. Apúntenle. Y no les miento. Acabo de salir de Café Florian. Es un café aquí en Venecia. Está ahí justo en la plaza de San Marcos. Está súper, súper bonito. Lo vieron en el 1720. Un montón de escritores y artistas famosos iban ahí. Está bien, bien bonito. Está carísimo. Eso sí. Nomás me tomé un té y me comí unos sanduichitos. Fueron como 23 euros. Sí, está muy caro. Porque es muy fancy. Si les gusta ese tipo de cosas, se los recomiendo. Y ahora estoy esperando que empiece mi tour. Pagué por un walking tour de dos horas y lo al final. Es un paseo en góndola. Y me dijeron que esperara aquí en silla de este palo rojo. Y ya va a empezar en 10 minutos y nadie más ha llegado. Entonces creo que voy a ser la única. Y ya va a empezar. Y ya va a empezar. Y ya va a empezar. Hace mucho frío, pero vale la pena. Las calles están bien solitarias, pero está todo bien bonito. Ya tengo mucha hambre, así que ando buscando dónde comer. Tienen que venir a esta librería, es que está fenomenal. Este es el tipo de lugares que me gusta encontrar cuando ando viajando. Está súper padre, o sea, una góndola llena de libros. Y todo así como súper desorganizado, nomás tienes que buscar a ver qué te encuentras. Bueno, como pueden ver, ya estoy de vuelta en casa, ya estoy de regreso en Madrid. Y para terminar este video, les quiero hacer un resumen de los gastos y los vuelos, trenes, hoteles, todo eso. Entonces, para el cuarto día, ese fue el día que creo que gasté más, pero les voy a decir por qué. Decidí ir a un café, como vieron y como les conté, es un café súper antiguo, tiene mucha tradición. Está muy bonito el lugar, si quieren conocer, es parte de la historia de Venecia. Esto ya es cada quien, por preferencia, por gusto. Yo sí quise ir y la verdad me gustó mucho. Un té y unos sanguichitos y fueron 24 euros. Sí, súper caro, pero como les digo, ya eso es cada quien, si les interesan esos lugares o si no, pues ya. Luego, decidí hacer un paseo en góndola. ¿Qué es lo que pasa con las góndolas? Ok, si vas a Venecia, obviamente lo típico, lo primero que piensas es me tengo que pasear en una góndola. Pero sabiendo esto y sabiendo que sólo los turistas se pasan en góndola, los precios son súper, súper altos. Lo mínimo que van a pagar por pasearse en góndola son 80 euros. Ok, varía el precio entre 80 y 100 y caben hasta 6 personas en una góndola. Entonces yo, obviamente, no iba a rentar una góndola para mí sola para pasearme media hora por 80 euros. Pero lo que hice fue que decidí contratar como un walking tour, que era un tour de dos horas caminando por Venecia con una guía. Y al final del tour te paseas en góndola por media hora, no me acuerdo si era media hora, 40 minutos, junto con otras cinco personas. Entonces esto lo encontré por internet, literalmente la noche antes, porque yo ya iba decidida de que no me iba a pasear, ni modo, pues no se puede. Pero luego dije, pues ya estoy aquí, no sé cuándo voy a regresar. Entonces al final decidí hacerlo. 57 dólares, que equivale más o menos 47 euros. Tour con guía y la góndola. Entonces, pues se me hizo bien y estoy feliz de que lo hice. Luego, mi única comida en realidad que hice ese día fue en Farini, que también muy rico, rápido, buenos precios, económico. Y pues me comí como una pizzita y una copa de vino, 7 euros. Y por último, mis souvenirs, mis recuerditos que siempre compro en cualquier lugar que voy. Fui a esa librería que está súper, súper padre, bien bonita. Y ahí me compré un libro en italiano, antiguo. En otra tienda me compré unas postales. No sé exactamente cuánto gasté en souvenirs, pero vamos a calcularle que unos 15 euros. Esos fueron mis gastos del día 4. Y como les digo, cada quien tiene diferentes gustos. Las cosas que yo hago en mis viajes tal vez no le interesan a todo el mundo. Pero el punto es, y la razón por la que les he estado poniendo mi listita de lo que he gastado cada día, es para que se den una idea de lo que cuestan las cosas en cada una de estas ciudades. Y para que vean que sí se puede comer barato y todo eso. Ahora, los vuelos. Los vuelos me salieron muy bien. Si son de España o viven por Europa, ya conocen Ryanair. Pues es una aerolínea de que bare minimum, the basics. O sea, el vuelo y ya. Son vuelos baratos, pero pues sacrificas muchas comodidades. Como pues no te regalan agua ni soda. El asiento es de este tamaño. Los precios por llevar equipaje o maletas son súper caros. En fin, mi vuelo de Madrid a Milán me salió en 45 euros. Y mi vuelo de vuelta de Bolonia a Madrid también me costó 45 euros. Entonces en total 90 euros se me hace súper bien para volar a otro país y de vuelta. Ahora, ¿por qué volé de Bolonia en vez de Venecia? ¿Por qué? Volar de Venecia a Madrid me hubiera costado 300 euros con cualquier aerolínea. Bolonia está a dos horas en tren de Venecia. Y haciéndolo así me terminé ahorrando 250 euros. El tren de Milán a Venecia me costó 25 euros. Y de Venecia a Bolonia, 15 euros. Otra cosa de Rainer. Para ahorrarme lo de la maleta, tuve que ir con puro equipaje de mano. Cosa que nunca había hecho en mi vida. It was a challenge, but I did it. Estuve muy orgullosa de mí misma. Por haber facturado maleta me hubiera costado 60 euros. O sea, más que el vuelo. Es una ridícula. Entonces tuve que llevar nomás de que una mochilita de este tamaño. Como pude ahí, cupe por cinco días, pero me ahorré muchísimo dinero. Vean, este es el poncho que traía el primer día, pero como no cabe en la maleta. Nomás lo hago así y hago como que es una bufanda. Y así me lo llevo conmigo en el avión. I look like a bag lady. Tengo que llevar esto cargando. Y por último, los hostales. Ya en la primer parte de este video les conté mis opiniones sobre los hostales. Qué es lo que busco en un hostal cuando viajo. Entonces les voy a dar como un review de los dos lugares donde me quedé. En Milán me quedé en el Hostelo Bello por dos noches y me salió en 75 euros en total por las dos noches. En un cuarto de cuatro personas, con baño, etc. Lo padre de este lugar es que incluye desayuno y cena. Y es buena comida la cena. Era de que pasta, ensaladas, pan. O sea, muy bien surtida estaba la cena. El desayuno pues normal como todos los hostales de Europa. De que panecito, nutella, jugo, café, etc. También tenían pues bar abierto casi toda la noche. Música, eventos. Pero sí, la verdad sí me gustó mucho ese lugar. Muy limpio, muy bien decorado, muy buena ubicación. Está súper cerca del metro. 100% les recomiendo ese lugar. Ahora, el lugar de Venecia. Se llamaba AO Hotel. Algo así. También dos noches. Y como les dije, era como tipo hotel y hostal. Y eso me salió en 66 euros por las dos noches. Que se me hace muy, muy buen precio. Si tienes un cuarto para ti sola por ese precio por dos noches. Se me hizo súper bien. Lo único que no me gustó fue la zona. Bueno, los alrededores más bien. Porque está a siete minutos caminando de la estación. Que te lleva directamente a la isla de Venecia. Pero los alrededores del hotel en sí no me gustaron mucho. Lo que no se ve en Instagram. Mi vista de mi cuarto. Tengo que caminar por todo esto. O sea, es recto. Pero de noche como que sí da un poco de miedito. No estaba bien alusado. Todo alrededor estaba en construcción. No sé, sí me daba como cosita caminar por ahí de noche. Si van con alguien más. Si van dos, tres personas. Y se quieren quedar en este lugar. Sí se los recomiendo. Pero para ir sola. No, no me gustó estar sola en este lugar. Pero sí les recomiendo eso de buscar hospedaje en Mestre. En vez de en la isla de Venecia. Porque es súper fácil y súper rápido de llegar ahí. Y mucho más barato que arte en Mestre. En resumen. Eso es todo lo que gasté en mi viaje de cinco días a Italia. Al principio en Milán. Como les estaba contando. Cómo me sentí el primer día. Un poco insegura. Un poco rara. Pero conforme fueron pasando los días. Se me olvidó que andaba sola. Andaba súper a gusto. Me lo pasé tan bien. Especialmente en Venecia. En fin. Quería hacerles un resumen de cómo me sentí al final. Estoy súper contenta de que decidí hacer este viaje. Aunque me haya ido sola. Fue una experiencia que tenía que tener. Y ya siento como que ya en cuanto pasas el primer viaje sola. Ya de ahí los demás son mucho más fáciles. Muy buen viaje. Estoy muy feliz de haber ido. Pero mi actitud del primer día al último día cambió completamente. Le recomiendo a todo mundo que tome un viaje solos alguna vez en su vida. Si quieren viajar y se están deteniendo porque no tienen con quién ir. Que su pareja no puede. O la amiga tiene que trabajar. O sea, no. No pueden estar esperando siempre a alguien. O nunca van a hacer nada. Tienen que hacerlo ustedes solos. Those are my words of advice. Y espero que les haya gustado este video. Denle like, comment, subscribe. Compartan todo eso. Si no han visto la primer parte, vean la primer parte. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!